Gracias, muy buenos días amigos radioaficionados, esta es XA1LM, estación oficial de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, José Levi XA1J, para llevarles el boletín número 12 de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, se transmite en 7082, banda de 40 metros, transmisiones por el sistema IRLP y por Facebook Radio Oficionados XC, transmisión simultánea, boletín dominical, transmisión diferida, una colaboración de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Colima, también nos retransmite el Club de Radio Experimentadores de Baja California, por donde se va a hacer la retransmisión en IRLP, esta mañana, el apoyo es del CREV-C, desde Tijuana, también desde ahí, tenemos la retransmisión los miércoles a las 17 horas, tiempo del Pacífico, por el sistema de repetidoras del club y también en el reflector de IRLP, 9730, canal 6. El código de la Federación Mexicano, confirma tus contactos en forma directa, así te conviene, por el Bureau de la Federación, por el sistema LOTUM, correspondencia que es muy necesario tenerlo a la mano, FMRE apartado 907 Ciudad de México código postal 06000 el correo del presidente Robert Leal XC2 Radio Lima alfa fmre.mx la página de internet de la federación es https 2.2 fmre.mx todo listo para iniciar el boletín en sintonía nos informa nuestro amigo Lalo Gutiérrez X1 responsable del juez que no ha encontrado correspondencia en el apartado clásico 907 de la oficina de correos está a las órdenes para cualquier idea para cualquier solicitud que le hagan llegar o sugerencias siempre felices de obtener retroalimentación nos solicita Lalo Gutiérrez recordarles que existe un reglamento del buro que conviene conocer que se encuentra en la página de la federación llegamos al momento del editorial de leerles el editorial que nos envía nuestro presidente Rubén Leal equisador radio Lima Alfa miembros de la radioafición amigos todos el 8 de abril de cada año celebramos el día internacional del radioaficionado en esta ocasión por segundo año consecutivo el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos convoca a reunirnos presencialmente en sus instalaciones para participar en una serie de conferencias los organizadores nos han reservado 25 lugares para que asistamos los miembros de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores por lo que hago extensiva la invitación a todos los afiliados a esta federación que desear asistir para que me envíen un correo más tardar el viernes 26 comunicándome su intención de participar e incluyendo sus datos para contactarles y apartarles un lugar en otro orden de ideas y como lo adelantaba el domingo anterior el viernes 22 yo inicio el periodo vacacional correspondiente a la semana santa en el cual muchas familias aprovechan para tomarse un descanso de sus actividades cotidianas por lo que la red nacional de emergencia como lo hace año tras año ha organizado la operación semana santa en el que radioaficionados en todo el país se comprometen a monitorizar las bandas con mayor actividad para apoyar en el caso de que así resulte necesario les recuerdo que las estaciones control se mantienen a la escucha en 146 520 la frecuencia de llamada o encuentro en la banda de 2 metros y de 2 metros sí y la de 40 metros 7128 frecuencia es que la red nacional de emergencia realiza cotidianamente sus actividades en la banda de 40 metros una pausa los invito a participar ya sea como estación fija a la escucha y si están viajando a mantener sus radios en dichas frecuencias finalmente quiero recordarles que el lunes 8 de abril será visible en gran parte del territorio nacional un eclipse total de sol por lo que las condiciones de propagación radioeléctrica se verán afectadas algunos grupos de radioaficionados están organizando actividades para estudiar el comportamiento de las señales de radio durante el eclipse tanto dentro como fuera del área donde el eclipse será visible les invito a estar atentos a estas actividades para participar registrando los comunicados que realicen en esas fechas y compartirla con los organizadores de los eventos para radioaficionados en torno a este interesante evento el eclipse aquí termina el editorial por la patria humanidad 73 de Rubén Leal LX2 Radio Radio Lima Alfa Presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores se me pasó decirles que la federación está cumpliendo 92 años fue fundada el 10 de enero de 1932 de la Federación Llegamos a la sección del Instituto Federal de Telecomunicaciones tenemos el dato del costo de solicitud de la concesión es de 2024 pesos 67 centavos por 2024 les recuerdo por renovación de la concesión baja un poco 1036 pesos 44 centavos por la contraprestación 911 pesos les recuerdo que si tenemos algún detalle que preguntar alguna consulta o algún problema lo hagamos con el director de concesiones para uso privado el licenciado Pedro Colín al teléfono 55 50 15 41 84 o bien con el ingeniero Alejandro Aldana teléfono 55 50 15 43 28 en cuanto al proceso de afiliación a la federación es el siguiente entra a la página https dos puntos diagonal diagonal fmre punto mx y en la liga afiliación encontrarás toda la información de cómo afiliarte o renovar el correo es afiliación arroba fmre punto mx pero en algunos casos el correo el sistema lo reconoce como spam así que por favor envía copia al correo del presidente x2 radio lima alfa arroba fmre punto mx tenemos algo pendiente de Bernardo x2 tango tango de la paz es que ya se lo di a conocer al presidente los datos de la cuenta bancaria en el banco hsbc los siguientes número de cuenta 6538 46 52 25 el número de tarjeta cuatro grupos de cuatro 42 13 16 61 52 11 0 1 22 a nombre de José Eduardo Gutiérrez tesorero de la federación amigos estimados colegas hay que regularizar nuestras asociaciones recuerda que son 32 entidades más las asociaciones de la universidad de la UNAM y el politécnico seguimos pidiéndoles de la manera más atenta que formalice sus asociaciones recuerden que juntos debemos generar las condiciones necesarias para que su asociación mate al 100% un atento recordatorio una atenta súplica aquí despedimos la primera parte de nuestro boletín revisa la fecha de vencimiento de tu concesión solicita tu renovación confirma tus contactos en forma directa o por el duro atentamente por la patria y la humanidad Rubén Leal excedor Radio Lima Alfa presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores Los informan que ya hay un nuevo radioaficionado en Isla del Carmen Campeche que está en la el sistema del XF XF-1 y XF-3 en el norte XF-2 y XF-4 tanto en el Pacífico como en el Atlántico se trata de José Manuel Morales Ortiz que recibió un distintivo de llamada interesante a partir de hace dos semanas se trata de XF-3 Alfa Bravo XF-3 Alfa Bravo él vive en la isla en la isla del Carmen y viene de los 11 metros esperamos otro comunicar con él estimado amigo colega si el Instituto Federal de Telecomunicaciones te ha asignado o tú has solicitado un nuevo distintivo de llamada por favor infórmanos para darlo a conocer en este boletín vamos a la sección de la red nacional de emergencia informa buenos días estimados colegas con la intención de dejar claro cómo se va a operar durante el periodo de semana santa por parte de la red nacional de emergencia y evitar confusiones este documento por su extensión se publicó el lunes 18 de marzo en la página de facebook de la red y se pedirá autorización para también publicarlo en la página de radio aficionados XC que es muy vista dicho documento que se ha denominado lineamientos operativos semana santa de la red nacional de emergencia con el que esperamos evitar confusiones y manos entendidos las frecuencias a utilizar en 40 metros 7128 en 2 metros 146.520 cualquier duda o aclaración que requieran hacer por favor diríjanse con un servidor a mi correo xc1 alfatangosulu arroba gmail.com nos dice Sian que es el director de la red esperamos contar con su apoyo y colaboración en la operación semana santa 2024 que tengan un excelente domingo muchas gracias Sian alfatangosulu director de la red nacional de emergencia una pausa una opción yo sé ya lo saben pero hay que recordárselos otra opción para escuchar el boletín con mayor comodidad es a través de facebook tenemos dos formas el grupo facebook radioaficionados xc transmisión simultánea y el segundo boletín dominical transmisión diferida nos informa irán xc ralfa que ven ya aquí los datos de ayer por la tarde radioaficionados xc llevaba 79 reproducciones boletín dominical 206 un total de 285 subió en relación con la semana pasada subió bastante 44 muchas gracias y la colaboración de la asociación de radioexperimentadores del estado de colima si vas a operar si vas a transmitir en sota o pota por favor avísanos sota ya saben subir a elevaciones volcanes cerros montañas donde hay que llegar caminando eso es un sota summit of the air el pota es transmitir desde parques parques internacionales nacionales estatales regionales e inclusive municipales si vas a salir de sota o pota por favor avísanos para darlo a conocer en este boletín lo dice choy lópez y quise don noviembre que es el responsable de esto que a partir de este mes por así convenir al mejor desarrollo del programa de activación de parques se ha cambiado el prefijo de los sitios a tercera xc etc etc ahora es mike xray m x para que se tomen en cuenta las próximas activaciones que se lleven a cabo por ustedes atentamente o 73 de jose de jesús lópez xc de noviembre y adrián saldaña huichichinco sierra delta xray de madriger de pota méxico ya terminó ayer pero les quiero recordar la activación de los amigos de los estados del sureste que se celebró del 19 al 23 de marzo que fue enfonía banda lateral en 40 20 15 y 10 metros se contó con la participación de 5 estados tabasco campeche yucatán chiapas y quintana roe centro oaxaca de la zona del sureste agradecemos de antemano su participación que nos dimos cuenta que había bastantes bastantes amigos participando el distintivo de llamada fue 6 eco 3 mike alfa yankee 6 e 3 mike evento especial equinoccio maya 2024 del 19 al 23 de marzo la tarjeta o promoción que nos enviaron para la versión expresa del bonetín es muy bonita está al fondo un monumento prehispánico hijo del escudo de los 5 de los 5 estados vamos ahora a otra a otra especie de otro concurso que organizan los radioaficionados de Brasil apoyados por la asociación de scouts de México esto se celebrará el segundo fin de semana de abril segundo fin de semana completo iniciando el día 13 de abril día día 13 a las 18 UTC o sea las 12 del día tiempo del centro de México para terminar el 14 de abril a las 20 UTC las 20 son las 2 de la tarde hora del centro de México los modos telegrafía cuando lateral y mixto y las bandas 10 15 20 40 80 y 160 metros ojalá y participen muchas estaciones mexicanas una pausa vamos a la sección los mexicanos en el X que año con año desde hace 19 publicamos en este boletín los mexicanos en el X con la relación más completa la relación o la lista más completa de los X todas las bandas y modos para que se den cuenta como andan los mexicanos en el X terminamos ya con los X y C todas las bandas desde 2 metros hasta 160 hoy daremos a conocer a los honor roll mexicanos y la próxima semana iniciamos con los modos no te lo pierdas amigo el honor roll lo encabezó por muchísimo tiempo honor roll no honor roll número 1 Fernando L. Vallarta X1 Alfa Eco el decano de los radio oficinas mexicanos pero que ya pasó a ser llave silenciosa en su ausencia definitiva lo encabeza un servidor XC1J el top honor roll número 1 tiene que confirmar los 340 entidades que se agregó uno este año es nada menos que nuestro buen amigo Ramón Santoyo XC1 kilo kilo han muerto muchos colegas que tenían este reconocimiento y en la actualidad solamente somos tres XC1 julio y XC1 kilo kilo para aparecer en el honor roll es necesario tener 300 mínimo 331 países confirmados tienen 339 es decir les falta les falta uno son dos colegas XC1 Mike Whiskey de Morelos 339 XC1 India Lima India de la ciudad de México también 339 con 338 también son dos los dos son de Morelos XC1 Mike Echo Exo y Alejandro y Mariano XC1 Radio Bravo Víctor con 337 en modo Fonía XC2 Charlie Quebec de Tijuana con 337 mixto XC2 kilo Héctor de Mexicali con 335 Joaquín XC1 R XC1 Radio de la ciudad de México y tenemos 3 con 333 XC1 Peak que tiene mucho tiempo en pausa XC1 Eco Kilo también está en pausa XC1 Radio Charlie Sierra del Radio Club Satélite Sierra esta lista de honor roll Jorge XC2X de Tamaulipas de Reynosa Tamaulipas Teníamos honor roll en telegrafía pero ya falleció así es que ahí está esperando quién será el próximo mexicano en el honor roll telegrafía tenemos uno muy cerca de Morelia XC1 XR XC1 XR Radio Ojalá que David pronto ya aparezca como honor roll en telegrafía en la versión escrita del boletín tenemos la placa muy bonita por cierto del honor roll número uno otorgada en agosto de 2007 y la placa del honor roll para Quiseo Mike Echo XR no tiene fecha Alejandro Díaz no se les olvide que tenemos un clúster mexicano para mexicanos el servidor es XC Cluster Punto Delta Delta Noviembre Sierra Punto Net el puerto 7300 y el origin tu indicativo nos gustaría que nos reportaras si has utilizado este clúster mexicano enviamos un correo a xc1j arroba un col punto mx y cualquier duda a chuy xc2 noviembre arroba fmre punto mx o a xc2 bravo arroba auslux punto com la pausa vamos a las estadísticas del boletín pasado número 11 subió fueron 175 estaciones de la zona xc1 51 de la zona xc2 61 del apoyo de 37 de Tijuana Mexicali Ensenada San Diego Durango en IRLP de la zona xc37 3 extranjeras 2 radioescuchas 16 subió 2 16 de modos digitales boletín tecnológico de la aplicación 035 se emitió la banda de 40 metros por IRLP y por Facebook las condiciones la semana pasada fueron buenas en HF en el sistema de lae de Facebook nos informa IRLP que hasta ayer por la tarde eran 79 reproducciones en radio aficionados xc y en boletín dominical 165 total 285 estamos en 7082 y después de la lectura del boletín va a hacer nuevamente la pregunta de quien esta en frecuencia Andrés Márquez las estadisticas de la pagina web citadas y boletines son las siguientes el contador nos señala 49 126 quiere decir que fueron 274 visitas subió subió 50 con promedio de 39.1 los invitamos a visitar nuestra página https dos puntos diagonal diagonal fmre punto mx el promedio diario fue de 39.1 recuerden los diplomas que otorga la federación el mexico américa guaxi el 6 z6 con sus variantes en 5 bandas 10 bandas 12 bandas tengo 5 expediciones interesantes venin están muy activos 7 yankee 5 charlie todo el mes de marzo iskiribati tango 32 secundario también está muy activo llega bastante fuerte del 12 al 27 de marzo de 6 a 160 metros lesoto 7 papa 8 colima del 20 al 29 de marzo de 160 10 metros jalapagos h delta 8 mai delta y h delta 8 mai del 20 al 29 de marzo de 40 a 6 metros y finalmente mayote empieza el 28 de marzo termina el 2 de abril es uno de los de los entidades hasta 100 puntos difíciles tango oscar 5 lima alfa colega radio aficionado mexicano confirma tus contactos de forma directa por el buro por el sistema loto llegamos al final del boletín muchísimas gracias por escucharnos los invito cordialmente para que nos acompañen la próxima semana les recuerdo la página que pasen un domingo tranquilo tranquilo en compañía de su familia buenos días buen domingo buen inicio de semana santa cuídense mucho al salir de vacaciones hasta el próximo domingo para la para la toma de reportes vamos a ver si Benjamín en Tijuana lo va a hacer adelante X2 Bravo Yankee para la toma de reportes en 40 metros 7082 como siempre Andrés Márquez X1 Sierra Gold Whisky las condiciones de propagación no fueron no fueron muy buenas a ver si me escuchas Andrésito adelante X1 X1 Sierra Gold Whisky adelante 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 a tres a ver bueno ya es la idea de reportaje bueno ay Dios se me fue la voz terminó la lectura del boletín número 12 de este domingo 24 de de marzo lea 24 de marzo que rápido vamos saludo y y le doy las gracias a los que nos acompañaron por el like de facebook a X2 Bravo Yankee Benjamín que se encargó también este domingo de la retransmisión del boletín por IRLP parece que reportó una interferencia espero que haya pasado bien y quizá la interferencia sea efecto también de de la tormenta solar que que estará afectando ya desde hoy y mañana mayormente las comunicaciones en en varias bandas Omar reportó ruido en UHF incluso así que bueno va a estar bueno e interesante gracias gracias Benjamín un abrazo Felipe Hernández X1 Mike gracias como todos los domingos por estar excelente día Francisco Javier X1 Golf Tango también buen domingo gracias X1 Romeo Delta Bravo igualmente un excelente excelente día X3 Bravo Alpha Fox Eduardo gracias X2 Sierra Alpha Golf Chava como siempre un abrazo espero escucharte en 10 metros nuevamente como aquel contacto que hicimos hace ya varios meses varios meses pero con muy buena señal X1 Yankee Yankee Vero que vi por ahí que se lo escuchó espero todo bien Vero nos vemos en 6 metros está pendiente X2 Papa Yankee Rafael Valdés un abrazo buen domingo X2 Oscar Radio que deben andar de compras también buen domingo yo por eso no me he casado Manuel Jesús Ceballos Manuel gusto de saludarte un abrazo y va a estar Manuel ahorita terminando ya el boletín en 14 120 para quienes no lo hemos contactado tratemos de lograr el contacto en esa banda 14 120 desde Tabasco gracias a todos déjame checar el otro teléfono a ver si no se me escapa alguien Fernando González Fer felicitaciones por por lo de anoche tarde noche de tu Cruz Azul espero que la América siga perdiendo semana tras semana un abrazo para todo buen domingo buenas vacaciones si van a salir cuídense mucho mucho cuidado con las carreteras son las carreteras recuerden 146 520 en VHF y el operativo semana santa bueno no operativo ya no es operativo pero pero si la actividad como cada año ahí en 40 metros por si gustan reportarse por si gustan colaborar como estación control hoy cambian un poco la manera de operar ya no será necesario estar llamando simultáneo continuamente con hacer un llamado y quedar al escucha por si algo se ofreciera este está correcto así que quien pueda y desea ayudar si en alguna hora falla alguno de los de los encargados de ese turno pues se les agradecería armando cruz etc alfa charlie chiapas y está muy mala propagación así que bueno pues tenemos esta opción domingo a domingo mientras se pueda estaremos por acá colaborando con el vecino jose pepe levy pepe levy para los amigos xc1j y la federación mexicana de radio experimentadores un abrazo para todos x12x rectangle hilda en los mochis también gracias un abrazo un excelente domingo y buenas vacaciones para todos cuídense y nos escuchamos nos vemos próximo domingo mismo mismo muro mismo canal misma hora misma frecuencia en hf un abrazo para todos de xc1 alfa que ve yanji iran desde colima capital delta kilo 8 9 delta golf hasta el próximo domingo gracias